Es Noche Hot, ¿sabes por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Estamos el combo hot. ¿Estamos el combo? ¿Está bien? A ver. Lo estaba pensando. Vas, te desnudas un poquito y listo. Ahí ya arranca la acción. Sexo duro siempre. Sexo sin ningún control, por supuesto. Pero un chape, tiene que ser un chape. ¿Qué onda, amigas, amigos de Latinoamérica? Estamos en Barcelona, España. Hoy les vamos a mostrar la noche de Barcelona porque soy de San Valentín. Le vamos a preguntar a la gente de Pregunta Hot y también cuál es el país más sexy de Latinoamérica. Vení, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo te llamas vos? Hermelinda. 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 Para, para, para. A ver, háblame. Hola. ¿Cómo estás? ¿Vos bien? Muy bien, ¿y tú? México. 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 Buenas noches, Barcelona. Nosotras, nosotras. ¿Qué pasó? ¿Son de México también? Sí. ¿También? México. México. Somos de Ecuador. ¿Ecuador? No, dale, ¿dónde son? Ecuador. Son de Quito, de Guayaquil. Quito, Ecuador. La capital. La capital. Es que dime, ¿dónde se juntas? Yo soy peruano. ¿Te gusta el sexo? Claro, como todo el mundo, ¿no? Me gustan las abuelas. ¡Ay! La empa. No te reclama nada. No te reclama nada. Claro. Te coge esa abuela. ¿Por qué? No te reclama. Ya sabe, tiene experiencia, tiene todo. Chicos, llegó su momento. Your moment. ¿Qué, qué, qué puedo decir? ¿Eh? Solamente un poco. ¿De dónde eres? Soy alemán. Alemán, sí. Soy de alemán. Alemán. Holandia. Holandia. ¿Dónde eres? Yo soy porteño. Vale. O sea, de... De porteño. No, 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 pero... No lleva tanto. Yo sé que los de Córdoba se llaman... Córdobeses. No, hay otro nombre. Juliáu. ¿Ves? Esto. Hermelinda. María. María. María de... Donde quieras. Donde quieras. Donde quieras. ¿Donde quiero? Uy, qué sexy esa abuela. ¿Qué me digas? Voy a explicar una cosa. Mamá, si estás viendo esto y voy a salir a alguna red social... Mira. No. No, no. ¿Qué tal? Me llamo David Martí Labrador. Así, el arroba David Martí Labrador. Pero para, ponelo ahora, ponelo, ponelo. Lo chupaste todo y jorremil puto por tu... Tienes que preguntar algo. Sí. ¿Están preparadas? No. ¿Para qué? Para la pregunta. ¿De qué? Son chilangas. Sí. ¿Ya te caí mal? Sí. ¿Y si que me conoces? Pero la chilanga ya me caí mal. Soy bien puedo, soy buen pedo. ¿Sos bien pedo? Los argentinos me caen bien. Sí. Sí. Entonces quizás podemos. Sí. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, hay esperanza. Yo soy de Cuba, así que... ¿Sos cubana? Cuba a tope. ¿Usted las? Salsa. Claro, el reggaetón. Reggaetón. Me gusta reggaetón. Sí. A ver... ¿Quién pedo? Paiama, Paiama. ¿Pasa salsa? Sí, salsa. No lo sé, salsa. No lo sé, salsa. Pero quién le importa, ¿sí? A ver, ¿puedo hablar como mexicana o tengo que hablar así de que coloquial? A mí me cayeron bien, no, a mí me cayeron cabrón, a toda madre Tranquilones, echaron hueva ¿Sí? Y creerás que yo pienso que no hay acento Estoy hablando con una amiga Ah, con Jules Hola Jules ¿Todo bien? ¿Cómo están? Yo estoy bien, muy bien, acá en Barcelona Estoy de vacaciones ¿Cómo te llamas? Valentina De Lima De Lima Soy Limeña De Lima Limosísima Limosísima Chicos, somos amigos, 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 con beneficios Sí, con beneficios No será bueno, pero no ¿Con beneficios o no? No creo que no, pero vamos a ver esta noche Vamos a ver esta noche lo que sucederá, pero no, después de ahora no No entendí nada Somos hermanastras Nuestro padre nos lo dijo tarde, pero somos ese guarrillo Un guarrillo Sí, le gustaba El día de San Valentín Le puso los cuernos a mi madre y se fue con la suya Qué fuerte Pero compartimos padres Pero nos queremos, somos familia Sí ¿Es real esa historia? Sí, claro Ah, y son novias también Pues mira Lo estamos pensando Ah, bueno, me encanta, perfecto ¿Y tu novia dónde es? De Estados Unidos Ah, es americano, es yankee Es americano Vení, americano, vení Estados Unidos de América Ya No ¿Vos tenés pinta de empresaria? Todas así con las manos Hombre ¿Aquí dónde me ves? ¿Empresaria hot o...? ¿Cómo? ¿Cómo? Siempre hot, siempre Siempre ¿Vos todo bien? Sí ¿Estás contenta? Sí ¿Eres de Argentina? ¿Eres de Argentina? Sí, boludo Pará Tres estrellas Tres estrellas ¿Y hoy qué van a hacer? ¿Van a salir? Sí, salimos ¿A dónde van a ir? A Sutton ¿A Sutton? Que no es nada polémico Nada polémico, eh No está Dani Alves No está Dani Estamos en Barcelona Les voy a mostrar algo Ahí está Sutton Ahí pasó lo de Dani Alves, amigos Estamos en la noche de Barcelona Ahí pasó lo de Dani Alves, en Sutton ¿Verdad que se celebra el 14 de febrero? A ver, San Valentín, claro que sí El 14 de febrero, el día de San Valentín ¿Qué van a hacer? ¿Van a tener una noche romántica? Festejo ¿Van a tener una noche de sexo alguno? Ah, no, 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 no Hoy follamos Hoy follamos Hoy follamos Hoy follamos No, porque si eres infiel no se celebra, ¿sabes? Personas infieles no se celebra ¿Vos sos infiel? No, yo no Si eres una vieja sana, se celebra Si no, no Claro que sí ¿Tú tienes pareja sana o...? Yo sanísima ¿Ah, sí? Sí Sexo duro siempre ¿Quién duerme en camisón? ¿Quién duerme en pijama? ¿Hola? Ah, desnudas Obvio Obvio, Nene, pero sos re loco ¿Qué así? ¿Qué boludo que decís? Pero por eso Vas, te desnudas un poquito y listo Ahí ya arranca la acción A tope A tope, ¿no? Lo van a celebrar, van a... No, él está en Mallorca, yo estoy aquí ¿No vas a estar con él? ¿Van a llamar? ¿Van a hacer sexting? Claro, él lo va a llamar, pero no ¿Te vas a mandar nudes? En ese día, viva el Satisfyer Ah, ¿vos tenés un Satisfyer? Claro Hombre, si él no está aquí, pues el Satisfyer funciona ¿Por qué esperar al 14 de febrero pudiendo tenerlo 375 días al año? Es mi pregunta, ¿no? Yo creo que pon un argentino en tu vida, el 14 de febrero Pero solo el 14 porque luego te va a engañar ¡No! ¡No! Lo estás haciendo mala fama ¿Vos de dónde sacaste esa referencia? De muchos argentinos que me rompieron el corazón Uno me puso los cuernos y otro me estaba engañando con otro en paralelo ¿Dos distintos? O sea, dos cuernos ¿Esto es real? Ah, pero vos estabas con dos al mismo tiempo también ¡Claro! Entonces van a festejar San Valentín Sí, vamos a ir a... ¿Más romántico? ¿Más tipo sexo desenfrenado? No Bueno, puede estar... las dos cosas Las cosas perfectas Para, el shanky, el shanky ¿Dónde es él? Es lo importante ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? Ah, de Star Wars 1 o 2 Oh, qué rico, qué bueno ¿Has traído dinero? ¿Cash? ¿Cash? ¿Aquí? Sí ¿Se encuentra? Some cash Yo veo aquí un amor Un besito para la cámara, ¿quieres? Un besito, un besito Un besito para la cámara, Toño, vení Iván No, no, es ustedes Venga, claro que sí, nos damos un besito Pero un chape, tiene que ser un chape Mi novio es cubano Ah, ¿tu novio es cubano? Negro Dicen que los cubanos tienen el miembro bastante grande ¿Es verdad eso o no? Es cierto, es real Es real Los cubanos no tienen miembro, tienen tercera pierna Una anaconda Yes Y eso te pone un poco ¿A ti te gusta? A ver, es el primer negro de mi vida Pero dicen Once you go black, you never go back Por algo será Por algo será, ¿no? Para mí es un martes normal Normal, no vas a tener sexo ese día No Desafortunadamente no Desafortunadamente no Noche tranquila Noche fogosa Noche fogosa Descansar Es mucha sorpresa y luego a descansar Te voy a descansar No tanta sorpresa A descansar Una jovencita que te hace Te quita el dinero Te quita esto, todo Tranquilamente mi traguito Con una abuela, bro Claro, no te cuesta nada El sexo tranquilamente Pero tiene, se puede mover, mueve bien Claro, te enseña Le chupas la vagina Todo ¿Culo? También Tiene olor a culo, ¿no? También Todo ¿Sexo anal? También Todo Te la chupan bien ¿Tú sabes que una vieja te enseña todo, tío? Ah, ¿te enseña? Te enseña Una chibolita que te va a enseñar Nada, ¿no? Nada, es como una virgen Entonces, vos, tranquila el 14 Tranquilísima con mis amigas Mi novio por chat Porque está en Perú No, ¿sabes qué pueden hacer? Pueden hacer sexting Nada, es como una virgen Mírala Mírala Mírala, está rezando el Padre Nuestro ¿El yankee bien o no? ¿Te satisface bien o no? Es que si eres sexóloga Ah, ¿sos sexóloga vos? Sí Y le enseñas al yankee entonces un poquito No, no, no Estamos compartiendo nuestro conocimiento Ah, estás compartiendo tu conocimiento Sí Yo te lo digo a ti a la cámara Sí, sí, mira A todos mis ex No era el tamaño Era lo que hacía ahí ¿Qué hacía ahí? Es que no entiendo qué hacía ahí Pero bueno, ya está Lo hacían mal Chicos, he sido virgen hasta mis 27 años casi, por así decirlo Porque antes de los 27 no sabía lo que era ¿Eh? Un buen polvo, pero bueno Y ahora tenés... 28, habéis dicho 28 Hago dos años con mi gordi ahora ¿Con el negro? Te amo, sí con el negro, claro Un fenómeno el negro, che Un fenómeno el negro, che Te desvirgó el negro Yo sentí que perdí a virginidad otra vez, sí Ah, vos habías estado con hombres, pero así más a random Blancuchos ¿Pero qué te satisface más? ¿Él o ese tipo ahí? Nosotros Los dos Cuando uno se da el funcional Satisfyer Claro, pero... Bueno, vámonos Bueno, para... ¡Paula, Paula también! ¡Vení, vení, Pauli! ¡Paula también! ¡Mira! Noche hot ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque somos el combo hot ¡Somos el combo hot! ¡Somos el combo hot! Que Paula también lo... ¡Llama Antonia! ¡Antonia! 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 ¿Vos qué opinás entonces? Bueno, es verdad que los argentinos sois seres libres, ¿no? ¿Pero vos sos infiel o no? Yo sí, sí, claro, hay que intentarlo, ¿no? No, no, fiel, fiel, fiel Hasta que estemos de lo contrario ¿Qué es lo que más te gusta del delicioso? La atención que pone sobre mí Y cómo se preocupa de que yo esté disfrutando Cuando me ha hablado de oído y me dice todo lo que me quiere hacer Y todo lo que le quiere hacer a otra Ups, ya me retiro Y a otra también ¡Canobio masoquista! ¿A vos te gusta el sexo hard entonces? ¡Duro! ¡Vamos! La moja en el cuello, la emboten contra la pared y le desnudo Ah, que te... Que te dominen, te gusta la dominancia ¿Puedes afirmar esto o no? Yo creo que sí Sábado de Satanás y de sexo Ah, vos también Me encanta Hoy quizás se liga o no? Tal vez Que la vida nos sorprenda Están abiertas Tal vez, sí, exacto ¿Yo qué? Tú Si tú también estás abierta a sorpresas Yo te voy a ir tanto A todas las sorpresas que esta noche me pare Pregunté solo a ella Ella por ejemplo ¿Se liga hoy o no? No, no creo No crees Hoy te cerrastro Sí ¿Tenéis bar? Hay bar, hay bar, hay bar Hay bar Hay bar Hay bar Sí, hay bar Tremendo Tu amiga te manda al frente Me encanta ¿Pero entre ustedes alguna vez hubo algo o no? No, mi amor, todavía no Porque no soy bisexual de momento De momento Yo sí soy bisexual pero amo a mi novio O sea que... Pero no tiene que ver Pues sí, veo una tía que me gustó y yo me la follaría Pero ahora mismo no puedo porque tengo novio ¿Vos estás abierta a que se liga? ¿Eh? Si se parece a ti, sí Si no, no Si te parece a mí, sí Sí Con toda, eh Hasta la muerte O sea, hoy vos y yo vamos a tener una noche dura ¿No te querés participar con nosotras? Si es dura, que sea dura Pero que sea dura de verdad ¿Pero a ustedes hay una nacionalidad que les caliente más que otra? Sí ¿Cuál? Eh, yo creo que Brasil, ¿no? Y pa' los brasucas Brasil O sea, los brasileros Y las brasileras Ah, también Todo ¿Sos bisexual vos? No No Depende del porcentaje, exactamente Yo creo que 15,85 Más, más ¿Tú más? La gente no lo sabe La gente no lo prueba y después habla sin saber Bueno, pero yo creo que mujeres quizás es más, 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 ¿o no? Más qué? Más porcentaje Más porcentaje No, yo digo 15,85 ¿Quién es 5,85? ¿Vos? Yo más ¿Vos 50,50? Sí ¿Sí, no? ¡Epa! ¿Italiano o croata? ¿O croata? ¡Epa! Croacia Probablemente español o italiano Con toda, eh? Con toda, eh Te encanta, ¿no? Me sentrás con toda, perfecto ¿Me encanta? Bueno, ¿sí o no? Pues sí, vale, vale Ahora me voy Gracias ¿Mexicana? No, vos sí ibas a decir otra cosa Ibas a decir otra cosa, vos Decirla Sin, sin miedo, no pasa nada Yo iba a decir de Argentina Es que, justo veníamos hablando de eso, es que a mí me encanta el acento argentino, pero Pero el acento no más, pero ya de personalidad También, también No, mexicano ¿Es el oso, él? Sí ¿El oso? Sí ¿A mí? De Latinoamérica, México Sí Sí, México Específicamente, Guadalajara A mí las colombianas me tienen débil Pero las argentinas, hijo de esas güeritas Son todas Me calientan, pero de la madre ¿Y a ti? ¿A mí qué? A mí México me encanta Ah Es que los que conozco brasileños son muy guapos Tampoco pueden ser muy deportistas Sí Algunos con ojos claros, ya matamos Torso grande Otras cosas grandes Hasta ahí no he llegado a conocer El día que sea empírico lo podremos confirmar El día que sea empírico lo podremos confirmar Italiano Italiano, ¿no? Sí El cambra es italiano Antonio Claro Nosotros pensamos argentino Sí, argentino Pelotudo Colombia 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 Y Cuba Los colombianos Los argentinos ¿Sí? Sí ¿Qué te gusta? El acento Parece el acento hot Sí Yo quiero decir algo Yo estoy en Ciudad de México Sí En agosto Y pregunté a la gente de México ¿Cuál era el peor acento dentro de México? No sé Y me dijeron muchos el chilango Nooo Yo te puedo decir cuál Me dijeron muchos el de... El de Sinaloa No Me dijeron muchos el de... No El del norte Mérida El de Yucatán Mérida El de Yucatán es culero El de Mérida El de Mérida El de Mérida El de Mérida es horrible Wey A la verga piche Wey El de Shikateco El de Mérida Yo busco y no encuentro Yo busco, busco y no encuentro Yo busco, busco y no encuentro El acento de Mérida es como un poco así Como... Si te dicen que hablas como... Ustedes son chilangas Sí Hablan muy feo, hablan horrible, ¿no? Busco, busco y no encuentro 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 Eso es el acento de Yucatán No me sale bien, no me sale bien No es ningún insulto a Mérida Amo Mérida Pero no me sale bien Ah, mis amigas, mis amigas Viva México Viva Ecuador Somos de Ecuador Son de México, nos mintieron Boludos Ellas son de México Ellas son de México Me dijeron que eran de Ecuador Ah, hijas de puta Son de México Somos de Ecuador Ecuador Toda león de son Ecuador En serio Quito, Ecuador Bueno Miriam Te deseo lo mejor en tu vida Gracias Un saludo para el negro Te amo, cariño Estara durmiendo, pero bueno Espera que despierta Te lo compensare Te lo compensare Para el negro Perfecto Butano Viva Latinoamérica Viva Latinoamérica Viva Latinoamérica Campeones del mundo Argentina Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Piquenle a la campanita Subscribe Suscríbanse Suscríbanse al canal de YouTube Pongan like Pongan follow Comenten Que parte de México es su favorita Y un saludo para todo México Saludo para todo México Viva México Cabrones Arriba la maquina No, 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 no Arriba la América Arriba de Cruz Azul Che Buena mi compadre Bendición Viva Perú Arriba Perú y todo Buen programa Que buen programa es Y buena Latinoamérica Epa, chevere Chevere significa bien Antonia Antonia FaceTime Oye Tienes que venir Con amor Pará, pará, estamos hablando con Antonia Antonia, ¿qué dices? No sé qué mierda hacer con usted O sea, la estoy esperando hace una hora ¿A quién, Anto? Vamos, venga Yo la puta entrada Y ustedes no están acá Argentina Os queremos Chilena Chilena Me encanta Chile, Anto, eh Es hermoso Adiós Chao Chao, Iván Chao Chilena 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 Chilena